¿Qué triste estaré si no estás allí? ¿Dónde te dejé? ¿Dónde te dejé? Vengo preocupado, adoro, pero emocionado, adoro, en busca de ti, en busca de ti Voy a hablarte de amor y no quiero que tú me imagines a mí como un príncipe así Soy un hombre normal con defectos y tú si me quieres amar solo espera por mí El tiempo ha pasado, adoro, hoy he regresado, adoro, buscando tu amor, or, or, buscando tu amor No quiero pensar, nunca imaginar, que ya te perdí, que ya te perdí Llevo dentro de mí, un resumen de ti, si te llego a perder, ¿cómo podré vivir? Con tu sueño de amor y mi propia verdad, formaremos al fin nuestra felicidad Yo, 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 yo Si no estás allí, ¿dónde te dejé, él, él? ¿Dónde te dejé? Voy a hablarte de amor y no quiero que tú me imagines a mí como un príncipe azul Soy un hombre normal con defectos y tú si me quieres amar solo espera por mí Soy un hombre normal con defectos y tú si me quieres amar solo Soy un hombre normal con defectos y tú si me quieres amar solo Soy un hombre normal con defectos y tú si me quieres amar solo Gracias.